¿Cómo fueron el foro a estudiar y a jugar? Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, realizado el 20 de junio, organizado por Secotrade y el Sistema Estatal DIF, con la finalidad de promover acciones y definir estrategias para reducir y prevenir el trabajo infantil. Así mismo, participamos en el taller Planificación Estratégica de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en el Estado de Puebla. Con la intención de elaborar el Programa de Trabajo 2014-2017 a partir de la detección de los principales problemas que permiten la existencia del trabajo infantil en nuestro Estado. Por ello que también quiero reconocer la labor constante que encabeza José Antonio Gali López, Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, quien se ha comprometido firmemente con estas causas, involucrando en las estrategias a las autoridades locales, por lo que también quiero aprovechar para saludar a todas las presidentas de los sistemas municipales DIF que hoy nos acompañan de todo el Estado. Muchas gracias, presidentas, muchas gracias, amigas, porque para nosotros es muy importante su presencia aquí. Y sabemos que ustedes son el contacto directo de los menores que están sufriendo esta problemática. Cuando en algún municipio, sea el municipio de Puebla, sea el municipio más alejado que tenemos en el Estado, un niño es víctima de explotación sexual o laboral y se atreve a hablar, su primer acercamiento por lo general es con el DIF municipal. Así es que mi reconocimiento a ustedes por estar aquí, es muy importante que podamos conocer qué hacer cuando nos enfrentamos a estas causas que muchas veces nos toman desprevenidas. El día de hoy, sin duda, tendrán las herramientas para poder reaccionar cuando esto suceda. Y por supuesto, quiero resaltar en especial también la presencia de la señora Leonora López de Gali, presidenta del Sistema Municipal DIF de Puebla. Quiero decirles que estoy convencida que para prevenir es necesario conocer, por lo que de la mano de los tres niveles de gobierno y a través del Programa Nacional de Prevención de la Explotación Sexual y Trabajo Infantil, estamos poniendo especial énfasis en anticiparnos y emprender acciones como este foro que tiene la finalidad de despertar la conciencia de la población y movilizar apoyos de las organizaciones internacionales, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en favor de la lucha contra la trata, pornografía, así como la explotación sexual y laboral infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!